Música Como un niño besar Escogió la noche para caminar En la mesa dejó un recado explicando que ha pasado Pues no sabe si va a regresar Dejé sus hombros caer Su mirada solo va frente a sus pies Cómo fue que logró llegar a sentirse tan sano Con 24 años No puede resolver Y va gritándose No es el amor ni el dolor Es que ya no tengo nada que esperar No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión Mi corazón pueda volver Volver No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar No tengo nada que esperar No tengo nada que esperar No tengo nada que esperar Gracias.